Jajajajaja Yeah, baby Wow, one more time Fotos y recuerdos Que me quedo por dentro Fue tu movimiento Que me quedo por dentro Fotos y recuerdos Ya yo ni me acuerdo Una noche pura Llena de aventuras Si lo hicimos Sexy a lo lento Baby no te encuentro Siempre que te miro Es algo muy intenso Fotos y recuerdos Ya yo ni me acuerdo Una noche pura Llena de aventuras Si lo hicimos Sexy a lo lento Baby no te encuentro Siempre que te miro Es algo muy intenso Me siento tan intenso Por la manera que tú A mí me guayabas En la disco como me perreaba Con la vida Ella se quedaba Me dice que me ama Que se pasaba Mirándome por la ventana Esperando el momento que llegara Pa' decirme que se quedaba Con la cana Que conmigo se quedaba En la buena Y en la mala Por todo el trato Que a ella yo le daba Fotos y recuerdos Si yo ni me acuerdo Una noche pura Llena de aventuras Si lo hicimos Sexy a lo lento Si lo hicimos Baby no te encuentro Siempre que te miro Es algo muy intenso Fotos y recuerdos Ya yo ni me acuerdo Una noche pura Llena de aventuras Si lo hicimos Sexy a lo lento Baby no te encuentro Siempre que te miro Es algo muy intenso Desde que yo te vi Quedé loco por ti Yeah Cómo olvidarte así Wow memoria vive en mí Mi pensamiento fijo en ti Baby yo no te lo niego a ti Yo también te deseo así Yeah Fotos y recuerdos Si yo ni me acuerdo Una noche pura Llena de aventuras Si lo hicimos Sexy a lo lento Baby no te encuentro Siempre que te miro Es algo muy intenso La verdad Yo te recuerdo Jumping Music The Movie Maker Me acuerdo Baby Baby Abade Y 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